Hola familia y amigos, mi nombre es Lili y estamos acá como siempre en Gustitos de Mi País para traer una riquísima, rápida y muy práctica receta. Vamos a hacer un pastel de papa diferente. Para esto necesitamos 2 cebollas o una grande, 2 huevos, aproximadamente 100 gramos de panceta ahumada, queso para rallar, papas, estas papas ya están hervidas, voy a hacer las puré. Orégano, pimienta y sal a gusto, 2 cucharadas de aceite, 1 morrón, 2 dientes de ajo, si ustedes desean le pueden poner tomatitos también y si no solamente con el morrón. Como acá a algunas personas no les gusta mucho el tomate, voy a ponerle unos cuantitos tomates cherry de mi huerta. Así que ahora regresamos, cuando ya lo hago el puré y comenzamos a hacer este pastel de papa muy fácil. Aquí le voy a poner la pimienta, el orégano y la sal y también los huevos. Los 2 huevos vamos a ponerlos acá, vamos a revolver bien, a unir bien los ingredientes y lo vamos a mandar a la fuente. Bien movidito, es muy fácil, no hay dificultad alguna en este plato. Solamente hay que juntar bien los ingredientes para no se amotonen en un solo lado y después se sienta o muy salado o mucha pimienta. Y eso es todo, vamos a acomodarlo en la fuente y lo mandamos al horno. Ya están bien unidos los ingredientes, aquí lo vamos a estirar en esta fuente que va a ir al horno. Y después mientras va horneándose un poquito, vamos a regresar para picar las demás cosas y seguir con el plato. Así lo estiramos bien, creo que la fuente era muy grande, tenía que haber hecho una fuente más chica para que salga más gordito. Pero bueno, igual es, igual se va a comer. Vamos a tener que mojar esta cuchara para poder estirar, porque si no se pegotea todo. Bueno, y lo estiramos bien y lo mandamos al horno por unos 20 minutos más o menos. Bueno, le vamos a poner las dos cucharaditas de aceite. Aquí tenemos ya la cebolla y los ajos picaditos, bien chiquitos. Vamos a esperar que entime un poquito el aceite y lo vamos a poner. Cuando se dore un poco la cebolla o cambie de color, le vamos a poner la panceta ahumada. Aquí le vamos a poner un poquito de pimienta y un poquito nada más de sal, porque acuérdense que la panceta ahumada siempre trae un poquito más de sal. Lo vamos a mover bien y luego le vamos a incorporar la panceta. Y ya las papas, el puré de papa con los huevos, esto está en el horno. Hace un calor, imagínense que creo que estamos como a 35 grados acá, más el horno. Así que unos 20 minutitos nada más esa papa, porque después la vamos a volver a poner al horno. Bueno, ya es hora de ponerle la panceta porque ya está doradita la cebolla, para que se dore también y si tiene su grasita, para que bote también la grasita, el saborcito de la panceta ahumada. La panceta ahumada, si ustedes desean, pueden cambiar la panceta ahumada por carne picada. O también por último, si no hay mucho dinerito, le pueden poner salchichas. Pero ya no se fríe mucho, porque la salchicha es bien tierna y se puede romper. Casi allá al último se las pueden poner, igual va a quedar de rico. Aquí le vamos a poner los morrones, picaditos, chiquititos, miren. Esto le da un sabor riquísimo a este pastel diferente. Yo solamente le voy a poner estos cherries, porque aquí a mi visito no le gusta el tomate. Pero es un poquitito nada más, ni lo va a sentir. A nosotros sí nos gusta, yo lo como así directamente de la planta. Estos son de mi huerta, por supuesto. Yo no voy a comprar tomate grande, teniendo tomate chiquito es lo mismo. Si después lo vamos a picar, lo vamos a poner picado acá, para qué quiero grande. Listo, vamos a esperar que se dore un ratito esto y ya regresamos con la otra parte. Listo, vamos a apagar el fuego porque ya está todo bien doradito y esto lo vamos a poner aquí encima. Bien estiradito, que caigan todo en todo el pastel para que le quede un poquito de cada cosa a cada comensal. Así no se quedan tristes. Ahora lo estiramos bien. Y por último vamos a rallar el queso y le vamos a poner el quesito ralladito y a gratinar, se ha dicho. Y esto es así de simple, un pastel de papa diferente. Bueno, rallamos el quesito. Como este lindo rallador que compró mi hijo. Miren que práctico. Vamos a rallarlo. Hay que tener cuidado porque también raya dedos. Me gusta rallar los dedos. Bueno, más o menos son unos 100 gramos o 150 de queso rallado. Creo que esto es suficiente. Vamos a ponerle aquí, así. Sí, es suficiente. Bien, bien esparcidito el quesito para que cuando cortamos salga bien derretido. Y van a ver qué rico es este plato. Simple, fácil, sin muchos ingredientes. Y vamos a llevarlo por unos 10 minutitos para que gratine. Y ya regresamos. Comenzamos. Listo, aquí tenemos el pastel de papa diferente. Vamos a cortarlo. Ya lo estuve cortando yo. Vamos a cortar una tajada y vamos a poner en el plato. Y a disfrutar de este rico pastel diferente. Ojalá que salga bien. Ustedes saben que la primera tajada siempre sale mal. Así que vamos a ver. Está caliente todavía. Deberíamos haber esperado un poquito. Pero ustedes saben que yo soy ansiosa. Ahí está, miren. Calientito. Pero ahora hace un calor. Esto sería más de invierno. Ahí está, miren. Está el relleno. Bueno, el relleno que va encima en realidad no es relleno. Y la papa abajo. Así que ahora vamos a probarlo. Espero que les guste. Voy a mandar saludos de cumpleaños. Bueno, el 14 fue el cumpleaños de dos personas. De María Paza, que es mi clienta. Te mando un abrazo, María, aunque no he podido pasar por ahí. Bueno, de mi amiga Matilde Martínez Pizarro, que vive ya en Perú. De Ana Cámar Ríos, que es el 15 fue. Y hoy día es el 15, ¿no? No, ayer. De mi sobrinito Renato Martín, Murillo Espinosa. Y de mi amigo Brian, que es hoy día. Así que les mando un abrazo para todos. Espero que hayan pasado un lindo cumpleaños. Que disfruten de la familia. Y por supuesto, este rico plato es para compartir también. Es para dar me gusta. Que comenten en el video. Y sobre todo que se suscriban. Y un abrazo para todos. Y a comer rico, señores.